Un problema nuevo en Chancay, aunque no tan nuevo, porque es un problema de caos y transporte vehicular. Nos referimos a la empresa de taxis colectivos, que tres empresas disputan una calle cerca al mercado de Chancay. Hay una empresa de nuevo, Pampa Libre, Taxi Colectivo, y al lado de nosotros está la combi de Pampa Libre. Ha aparecido otra empresa de Pampa Libre, o sea, Taxi Colectivo, que está a la espalda, paralela a la calle Los Mormones. Porque están que pelean. Yo cobro un sol, tú cobras un sol 50, un sol 30, y no sé. ¿Y qué pasa? Que están de frente al portón donde nosotros recibimos nuestros pasajeros, se han puesto como un tercer paradero. Y he ido a Guaral ayer también a reclamar esto. He venido a que vayan las autoridades y vean, no hay ni siquiera un serenazo, no hay una policía de tránsito, que vean ese problema. En la mañana se han agarrado a trompadas. Hoy día están totalmente ocasionando un problema. La gente, el pasajero, quiere respeto. Ellos deciden con quién se van. Yo tengo actualmente en mi empresa 55 hasta 60 unidades, lo cual trabajamos organizadamente. Del mismo modo, pide igualdad para todas las empresas de taxis colectivos. Yo lo que exijo es, por ejemplo, a mí me llega una notificación para mi licencia de funcionamiento. ¿Por qué notifican a esa empresa que supuesta ha aparecido ayer? ¿Por qué no notifican si tienen licencia de funcionamiento ese paradero de Combi que está ahí? Entonces yo exijo que haya organización, que se organice, que se ordene el transporte acá. ¿Por qué solamente exigen a uno y otros a tener las documentaciones al día o que tenga esto tal por cual? ¿Y las otras qué? Y los vecinos de la urbanización se sienten indignados, tanto por la inseguridad y hasta de ciertas argollerías. ¿A usted le consta cuánto luchamos para que lo cerquen? Porque ahí intentaron violar a una niña. Ni siquiera le pone puerta ni seguro nada. Ese paradero está ahí porque un señor de ese paradero trabaja en el consejo. Su nombre no lo sé. Se debe tener en cuenta que esto es una urbanización, pero en este momento estamos considerados como el peor pueblo joven, sin confeder a los pueblos jóvenes, por supuesto. ¿Qué piensan los señores? Ellos necesitan ganarse la vida, nosotros sabemos. Pero ¿por qué nuestra organización? Tenemos ya más de 10 paraderos aquí. Nosotros ya tenemos el problema de drogadicción a la vuelta. Ahora se nos viene a esta zona porque eso va a ser cueva de ladrones. Esos señores no tienen licencia para funcionar, hemos ido a Guaral, no hay licencia para funcionar. Ellos tienen licencia para traficar por las calles, más no para estacionarse en la urbanización. Nosotros tenemos el permiso para, ya tenemos el permiso para, el permiso del establecimiento, para funcionamiento del establecimiento. No está en la calle, el vehículo está en la cochera, como usted lo ve. Nosotros no estamos impidiendo el paso del vehículo, estamos trabajando ordenadamente, tenemos nuestro, ya el gerente de la empresa ha gestionado el permiso. La municipalidad de Chancari nos han dado los permisos de acuerdo a normas porque nosotros tenemos los documentos en regla de la empresa. Ordenamiento, organización y que todo sea por todos iguales. No se le mida a uno de tal por cual, uno menos y otro más. Y a otro se le da más apoyo y al otro no. Gracias.